¿Alguna vez te has preguntado qué significa educar en el siglo 21? ¿Cómo preparar a nuestros niños y jóvenes para enfrentar los desafíos del mundo moderno? En el Colegio San José de Monterrico estamos convencidos de que la educación no solo es necesaria, sino inspiradora, desafiante y única, como lo son cada uno de nuestros estudiantes. Nuestra propuesta se sustenta en el valor central de la armonía, que implica el respeto por las personas, el cuidado del medio ambiente y el espíritu de superación que recogemos de la cultura japonesa. Ofrecemos un ambiente de familia donde el vínculo personal es esencial. Al mismo tiempo, impulsamos a nuestros estudiantes a alcanzar altas expectativas académicas con un especial énfasis en la ciencia y la tecnología. Y para aquellos que desean explorar el mundo, ofrecemos programas de intercambio internacional a destinos como Japón, Estados Unidos, países de Europa y Latinoamérica. Diseñamos experiencias educativas que despiertan en los estudiantes la pasión por aprender y convertirse en aprendices permanentes. Pero en el Colegio San José de Monterrico, la educación no se trata solo de la excelencia académica, sino también de desarrollar una ciudadanía global y un espíritu emprendedor y solidario. Queremos formar hombres y mujeres de bien, agentes de cambio y ciudadanos globales, que se sientan parte de una comunidad en la que cada uno cuenta. En el Colegio San José de Monterrico, construimos con cada uno de nuestros alumnos un proyecto de vida. Gracias a un acompañamiento psicopedagógico permanente, nuestros estudiantes se desarrollan plenamente a partir de su propia realidad y construyen su proyecto de vida. Si buscas una educación que vaya más allá de los libros de texto, si quieres formar parte de una comunidad que valora la excelencia académica, el trabajo de equipo y el espíritu de superación, te invitamos a formar parte de la familia San José de Monterrico. ¡Te esperamos!